¿Dónde está lo que fuma marihuana? Si traes a tu pleba, dile que se mueva, vamos a gozar, este ritmo que te pone a temblar Y es hora que se prendan este ritmo, perrón, que te traigo a tus mensuales Echale el libro Siempre que ando en el desmadre, oh mis compitas, la pasamos bien machín en el desmadre Venga santa, venga santa, venga santa, venga santa, venga santa Un saludo para todos mis compas ¡Ja, ja, ja! Si traes a tu morra, dile que se mueva, esta nueva moda ¡Vamos a perrear! 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 ¡Así es! ¡Así es! Y ahí le va un saludo para mi plebita ¡Vamos a perrear! 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 ¡Vamos a perrear!